Música Claudia Palmiero en Rosario presentando este nuevo trabajo nuevamente trabajando para los chicos con la Bacina Turuleca, un doblaje, tu primer trabajo de doblaje, contanos como has vivido, como estas viviendo esta nueva experiencia. Fue súper feliz, como una sorpresa, porque es como que hacer un doblaje, lo hicimos en el 2019, que no sé, no sabías lo que iba a pasar, fue re lindo interpretar a alguien, a un personaje como Isabel, que es encantadora, que es una viejita piola, o sea que la voz tiene que ser un poquito más arriba, pero tener solo el recurso de la voz, porque uno cuando actúa, tenés como que la cara, los gestos, la mirada, yo trabajo mucho con eso, y acá solo tenía la voz. Entonces llegué al estudio y dije, ay, tengo que largarlo, o sea, la única comunicación es esta, no es poca, pero, y bueno, y salió divina y me gustaba porque, que sé yo, esta es una coproducción argentina-española y esta película se dobló en España y en España se hizo tipo ay, bueno, pues ya la viejita, toda la verdad y yo digo, no, no, yo no voy a ser Isabel, sino para qué estoy así que con Eduardo Bondel que es el director, trabajamos un poco en que se la voz sea un poco más rota y a la vez dulce y encantadora porque ella es muy canchera ella, ah, rescata tu ruleca le marca el camino le enseña a cantar, le enseña a hablar entonces es divino me encuentro en un momento súper como sorprendida porque esto pasó en el 2019 los productores la esperaron dijeron, no, queremos que sea un cine queremos que los chicos vuelvan al cine, queremos que esto vuelva a ser una fiesta hay que esperar y nos costó mucho todo esto entonces lo valoro el doble hay mucha expectativa también al respecto por la vuelta ¿no es cierto? Claro, porque los chicos puedan volver a disfrutar de su vida de antes hay muchos chicos que van por primera vez al cine y eso es muy lindo y además poder compartir una salida por ahí, viste, una plataforma o una pantalla que es lo que están acostumbrados mientras están haciendo eso la mamá está haciendo otra cosa acá el chico que lo que más valora en la vida es el tiempo que le puede dar un adulto una salida con ellos ellos, imagínate sufrieron mucho todo este encierro y ahora poder disfrutar de salir de ver la pantalla grande porque debo confesar que yo la vi en una computadora y dije, ay, qué lindo el otro día cuando la vi en la pantalla grande dije, wow, qué lindo es esto estamos redescubriendo el cine estamos redescubriendo un montón de cosas esta es una de ellas y es súper, súper lindo súper amoroso pero a todos nos está pasando al público y a los que lo hicimos también ¿cómo llega la convocatoria para el doblaje? bueno, Luis Escalela es mi pareja desde hace muchísimos años entonces me dijo, mirá está esta película y me encantaría que vos hagas la voz él creó un poco esto de que en Argentina lo hagamos artistas populares y lo propuso Franchela y que es el malo que es Armando Tramas y a mí me dijo, mirá está ella, está Isabel le digo, ay, sí, me encanta me encanta y ahí dije, bueno, sí, obvio, lo hago y ahí lo trabajaba así me llegó de esta manera pero también esas cosas suceden por algo siempre que yo pueda volver de alguna manera u otra al infantil es un gran reencuentro a su vez cantás también en la película canto, canto las canciones de Gaby Boy Miliki que son las que yo cantaba de chiquita y que es así como no es fácil cantar Gaby Boy Miliki tienen un tono tienen una frecuencia una frecuencia diferente un riding un ritmo diferente un tono diferente pero lo hicimos Eduardo Frigerio es el productor musical yo canté tres canciones después hay Sofi Morandi cantó otras canciones que también hace uno de los personajes y lo que tiene de bueno que esta es la parte que es divertida para los grandes que llevan a los chicos es que hay niños de grandes aunque obvio ya sabemos todos cantábamos la gallina turuleca pero no solo es eso sino que también hay mucha música y la historia es multitasking o sea no te anclas en un tema pasan muchísimas cosas en la gallina turuleca y la animación es divina nada que envidiarle a las otras películas de Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!